hola que tal amigos y amigas en esta ocasión vengo desde la playa costa del sol una de las playas más bonitas en el salvador que ofrece mucho al turista visitante frente a usted puede ver las lanchas pescadoras las lanchas que todos los días entran al mar para recoger el pescado y llevarlo a los restaurantes que se encuentran por toda esta zona costera en sí esta playa es bien extensa bien larga y ofrece un paisaje inolvidable por lo general estas playas aquí en el salvador siempre pasan bien bien llenas en días feriados en los fines de semana y en particularmente la playa costa del sol es una de esas playas que es visitada por muchas personas en sí es considerada una de las playas más visitadas de todo el salvador ya que tiene una línea de hoteles que acomodan al turista para poder pasar las noches y en la mañana levantarse y ver el sol salir es una área muy bonita muy llamativa para toda persona que visite el salvador el caminar por estas playas es una sensación excepcional el caminar sentir la arena sentir las olas del mar que salen y lo mojan a uno es algo excepcional el ver toda la naturaleza los palos de cocos y bueno durante los tiempos ocupados también en estas áreas hay bastantes vendedores ambulantes con diferentes productos como cocos minutos y otros productos los cuales hace la experiencia de estas playas y este en particular aquí en la costa del sol excepcional bien llamativa la experiencia si usted es un amante del mar esta playa le traerá muy bonito muy bonitas experiencias bueno los dejo que continúen apreciando la belleza de esta playa y en sí que puedan sentir ser parte de esta experiencia aquí en la costa del sol que no lo hace tomar la belleza de esta playa le traerá la belleza de esta playa un año en el atrás para este evangelismo enеры la belleza de esta playa y el torneo de la belleza pandaria es un poco más la belleza de esta playa le traerá el extremista con la belleza que no se ve en el todo lado todos los años Gracias por ver el video Gracias por ver el video